Son las 8 de la mañana, 49 minutos, le quedan 10 minutos, 11 minutos a la usina, vamos a aprovecharlo para hablar con el doctor Omar López Mato, oftalmólogo, director del Instituto de la Visión, miembro de la Cámara de Medicina Oftalmológica. Están complicadas las situaciones de la medicina privada, los oftalmólogos piden a las obras sociales y a las prepagas aumentar el precio de las consultas porque están pasando una situación difícil. Doctor Omar López Mato, oftalmólogo, Néstor Sula, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, sí, efectivamente, he hecho la introducción adecuada. La situación es difícil, no desde ahora, sino desde antes de la pandemia. La pandemia desató, abrió las puertas del infierno, como uno podría decir, usando una metáfora política y poética. Y bueno, tenemos esta situación que cada día se agrava más. En los últimos meses esto se ha convertido casi en una pequeña pesadilla de todos los días, todos los días ver a dónde puedo conseguir insumos, qué valor me va a cobrar. A la mañana es un precio, a la tarde es otro. Bueno, y encima nos encontramos con una disposición de hace pocos días atrás de que no puede haber aumentos en los índices de las prepagas y las obras sociales. Y bueno, eso ya nos configura un estancamiento que empeora la condición previa. Sí, ahora, el gobierno ha congelado la cuota de la medicina prepaga. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Eso los afecta? ¿Afecta el bolsillo de los médicos o afecta solo el bolsillo de los grandes grupos de la medicina? Mire, hasta este congelamiento había un acuerdo con la Superintendencia de Seguros de Salud de que cada uno de los aumentos que se producían las prepagas era trasladado automáticamente en el 90% a los prestadores. Nosotros empezamos la pandemia con un atraso de los valores históricos significativos. Ya era casi del 200% al principio del 2020. Los valores de la consulta en la Argentina están comparados con la de todos nuestros colegas de todas partes del mundo, aún países vecinos, está depreciada terriblemente. Una consulta en Argentina difícilmente llega a los 5 dólares. En Uruguay va entre 20 y 25. En Brasil va 20 dólares. En España están 20 euros. Bueno, en Estados Unidos no digamos porque puede llegar a ser 100. Entonces, nuestro trabajo... Es decir, nosotros trabajamos con equipamientos extranjeros. Ninguno, no hay nada que se haga en el país. Ahí está la clave. Esa es la clave. Ahí está la clave. Entonces, nosotros tenemos un costo en dólares. Y el costo en dólares cuando uno lo acoteja. Porque los valores... Es decir, a veces se quiere vivir cierta fantasía de que Argentina está aislada del mundo. Y no es así. Todo está interconectado. Y hoy en día los importadores están... Tenemos un atraso tecnológico que no nos permite, por ejemplo, producir insumos que perfectamente podrían producirse en el país. Sin embargo, los importamos. Tenemos cada vez más caro el dólar. Entonces, importar, obviamente, destruye toda la cadena. Entonces, por supuesto que hay cosas que se podrían haber fabricado en el país, pero no se fabrican. Y no se fabricaron. Y creo que ya hemos perdido el tren de poder fabricarlos. Yo tengo 40 años de ejercicio en la profesión. Hace 40 años proponíamos hacer una serie de equipamientos. Participé en una serie de desarrollos argentinos, como tener un faco morsificador argentino, un bitrectomo argentino. Había experimental para operar desprendimiento de refinas, que estaba hecho en la Argentina. Bueno, después hay causas que son propias y ajenas que inhibieron ese desarrollo tecnológico. Entonces, bueno, ahora ya reconstituirlo, como le dije, me parece muy difícil, al menos en el corto plazo. Lo que sí es que Argentina logró un posicionamiento académico y científico dentro de la especialidad notable. Tenemos personas de representación mundial, como fue Enrique Malbrán, Roberto Saldívar. Y bueno, no quiero hacer nombres porque no quiero dejar muchos distinguidos colegas fuera de esta mención. Y ahora estamos viendo que no tenemos costo de reposición. No tenemos costo ya para operar a los pacientes la semana que viene. No tenemos costo sobre los equipos para reponer. Mire, ¿qué hace la medicina privada para no tener los costos? Digo, ¿se endeuda? ¿Están tomando deuda ustedes? ¿Están tomando crédito? ¿Cómo están moviéndose? No, 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 mire, de un microscopio nuevo hay una fibra óptica que no anda bien. Una fibra óptica, le digo, hay kilómetros de fibra óptica como forma de comunicación. Esta es una fibra óptica que tendrá 20 centímetros. Me pidieron 3 millones de pesos. Si no, no tengo un microscopio que no funciona. Y así le puedo dar una lista y podemos estar llorando toda la mañana. El hecho es ese. La realidad es esa. A mí un equipamiento que me salió varios decenas de miles de dólares, ahora no lo puedo funcionar porque me falta un plastiquito. Porque no está si es eso, un plastiquito. Un cablecito. O porque tengo parado un repuesto para un facomulsificador. Es un aparato para operar catarata por incisión pequeña. Bueno, lo tengo parado en la aduana desde hace meses. ¿Por qué no? ¿Por qué lo llevo? Porque en ese sentido sí tenemos que hablar. Que hablando, la Cámara habló con la Ministra de Salud Pública muy amablemente. Lo se ha explicado y hasta tienen que... Cuando hay un caso así, pasa a través de la Cámara para preguntarle a la aduana a ver qué tal dispositivo se pueda liberar. Pero ojo, vamos a liberar aquellos dispositivos en donde la cobranza nuestra sea dólar oficial. Porque después aparecieron las personas, no vamos a decir adjetivos porque realmente ellos también tienen un problema, porque se sabe muy bien que a los importadores le deben 20 mil millones de dólares, en donde ya dicen, mira, si no puedo sacar esto, salvo que me des dólar billete. Entonces estamos todos locos. Yo voy a pagar el dólar billete al día de hoy para que me paguen los servicios dentro de 120 días en pesos argentinos. Parece una escena de los tres quiflados, pero bueno, es lo que nos está pasando. Bueno, doctor, se nos terminó el programa. Le agradecemos que nos haya atendido. Doctor Omar López Matos, talmólogo, director del Instituto de la Visión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buen día, muchas gracias.